Hoy en What The Fact Show tenemos un cuerpo muy raro Un cisne atacando a una señora Y una tanga como mascarilla Pero este video llega gracias a un lanzamiento olímpico ¿Qué hay Facebook, Twitter, YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Espero que muy bien y dispuestos a meterle un bitchlap a ese botón de me gusta Y un pedigree a ese botón de suscribirte Porque estamos cerca de los 5 millones de suscriptores Y hoy día tenemos videos de alta calidad Esos videos que te hacen decir que los humanos somos los mejores Somos la mejor especie Porque no tenemos nada mejor que hacer Que poner a pelear a dos otakus ¡Suscríbete al canal! ¡Shosa! ¡Takai! ¡The fuck! Sí, este video es gracioso y tiene como medio millón de vistas Pero ¿Por qué se lo están tomando tan en serio? Tienen un anunciador Y mire esos movimientos samurai El pobre no tuvo oportunidad Se nota que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo Mientras que el otro es un maldito ninja De algo sirve ser otaku, supongo Eso es tener control de tus sentidos y tu cuerpo Y como sabemos, el cuerpo puede hacer cosas muy raras Bro, soy una persona Solo porque puedo... ¿Sabes? No aplapas mis brazos juntos No significa que no soy una persona ¿Qué me lo tiene el río? Parece una maldita suricata ¿Dónde carajo quedaron sus hombros? ¿Y me pueden explicar por qué demonios me siguen enviando estos videos para traumarme? ¿Acaso yo les he hecho algo? Este video tiene un millón de vistas Y no, la verdad no sé por qué puede hacer eso Pero seguramente es por esta máquina ¿Qué carajo? Mira, no sé Pero parece que le gusta No sé de dónde demonios salen estas máquinas que dicen que hacen ejercicios La mayoría son una estafa Y lo último que quieres es terminar así Chicos, ¿saben algo que nunca deberían hacer? Es tomarle una foto a alguien que no quiere Y eso también incluye a los animales salvajes Toma ¿Quién se cree que es una entrenadora Pokémon? Claramente estás invadiendo su espacio personal ¿Qué esperabas? Esto no es Pokémon Snap A nadie le gusta que se le acerquen con una cámara Sobre todo a un cisne salvaje Todavía le meto un drum cap Cuando está en el piso Bien merecido Es equivalente a, no sé Como cuando le pegan a tu hijo al frente tuyo No sé por qué es tan gracioso Pero lo es Mírale la cara a la pobre Peppa Pig Viendo cómo destruyen a su único hijo Eso nos demuestra que las mascotas sí Las mascotas sí tienen sentimientos No abusen de ella No molestes a los animales Ni a los animales de mentira ¿Saben por qué? Porque al final del día Los animales se van a molestar entre ellos mismos ¿Qué carajo estás yendo al parque en una carrera de NASCAR? Creo que podemos estar de acuerdo que los perros son raros Los cisnes son más raros Y los animales de mentira como las mascotas también son raros ¿Por qué? Porque ya lo sabes El mundo está cada vez más raro Bueno chicos Este video ha explotado esta semana Y nos llega desde Gringolandia Es sobre esta señora Que es esa típica señora Que no quiere usar mascarilla en público Y claramente no la quieren atender en el supermercado Y lo que va a hacer es una cosa Solo mira ¡Viva la barber! la ala ol porque 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 en lo más asqueroso que he visto y mucho tiempo y eso que veo a tu hermana todos los fines de semana. Esa tanga debe oler a todo el puerto marítimo del supermercado. ¿Cómo se te ocurre ponerte tu propia ropa interior como mascarilla? Pero lo que más me sorprende es que esta otra señora la aplaude. Otra pervertida más en el mundo. Por eso estamos como estamos por gente como esta. Por eso no podemos superar el corona. Y por eso ese video tiene tantas vistas. Porque todos ustedes son unos malditos degenerados. Al igual que la pregunta de la semana que la puedes contestar debajo en los comentarios de este video. Como siempre yo soy Mox. No te olvides de suscribirte y compartir el video si te gustó. Estoy en cambio y en Instagram y nos vemos este miércoles en What The Fact Show. Así que dígame malditos degenerados cómo vas a cambiar tu vida. Y nos vemos este miércoles en What The Fact Show. Como siempre yo soy Mox. Gracias por este video. Por favor compártelo y suscríbete al canal que estamos muy cerca. No te olvides de darle un me gusta que me ayuda mucho con el erudismo. Y nos vemos este miércoles en What The Fact Show. Si no lo sabes, ahora lo sabes. ¡Cállate öğe! No te olvides de ir. ¡Cállateого. No te olvides de mayor bleedämäntimizi.